¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Hogwarts Legacy. Acaba de salir este juego. Bueno, ha salido realmente hace ya dos días, me parece, pero bueno. No podía jugarlo antes, estaba muy desaparecido últimamente. Y tengo muchos juegos que traer y no me da tiempo, pero tengo que traerlo antes de que todo el mundo juegue a este juego y se lo pase 72 veces. Y yo no pueda ver nada hasta que de repente digan ¡Pum! Te contamos spoilers en el juego. Así que nada, vamos a empezar. Esto es lo que ha aparecido nada más abrir el juego. ¿Vale? No sé qué tal está la de volumen, si no ahora lo ajustaré y todo. Así que a ver qué tal. Lector de menús, esto... Lector de menús crea en voz alta textos, botones y otros elementos. Justo nada más empezar el juego, lo ha dicho, lo ha dicho por voz. Y básicamente es como para... pues para ayudar a gente. Supongo que a lo mejor tiene algún tipo de asistente para personas que no ven bien o que son disléxicos o no lo sé. No sé si esto para personas invidentes va a ser funcional el juego. De todas formas, hace poco han salido juegos como The Last of Us 2, que hicieron un sistema para personas invidentes, personas ciegas, y funcionaba de miedo. O sea, funcionaba muy bien por lo visto. Así que, vete todos a ver si este juego funciona así. Alternar modo de puntería, si no... Modo para altónicos, no lo quiero. Temblor de cámara, un poquito. Lo que quiero es el desenfoque de movimiento, a ver si lo vemos por alguna parte. Que eso es algo que me suele trastocar muchísimo. Sensibilidad del cursor, 2. Este ya me gusta un poquito más. 1,5. Me gusta bastante bien ahí. Visualizador de audio. Activa o desactiva el visualizador de audio. Muestra iconos en la pantalla para indicar eventos que tienen audio. Tamaño del texto normal. Si vemos que es un poco más pequeño de la cuenta, lo subiré de tamaño. Texto de contraste alto. Me gusta el contraste del juego. No, no creo que vaya a ser necesario. F, continuar. La política de acuerdos. Obviamente me la he leído 75 veces antes de aceptarla. Y me voy a saltar todo esto. Pero bueno. La cosa es que la he comprado en digital, la tengo en Steam. Y de hecho la he comprado en Instant Gaming. El juego está de oferta ahora mismo. Creo que está por cuarenta y tantos euros. Y me parece que el pack deluxe que este es el que he comprado sale a 53. No cambia mucho. Realmente son ocho euros de diferencia. Y viene un par de cosméticos. Y no sé si vendrá algo de contenido para el juego. No tengo ni la menor idea. Vínculo tu cuenta con Harry Potter Club y con tu cuenta de Warner Bros. Game para personalizar el juego y obtener recompensas exclusivas. Máscara y calavera con pico. No sé qué. Omitir. Tónica escolar del fan de la casa. De momento, omitamos el inicio de sesión. Y esto es lo que vendría a lo mejor con el DLC. Con el DLC que es eso, que son los ocho euros de más. Os digo, si queréis, tanto en YouTube como en Twitch, tengo un enlace para intentar ayudar al canal con esto. Llevo muchísimo tiempo sin patrocinar esto, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero realmente es que en Instagaming vienen los juegos más baratos que en una tienda de videojuegos. No voy a mentir. Y en Steam creo que han puesto los 60 o 70 euros el juego. Así que aprovechad. Y si queréis, ahí tenéis el link en la descripción del canal. O si no, lo tenéis en Twitch también, que creo que podéis sacar un poquito de ayuda para el canal. Así, si queréis tener algo de recompensas, ahí las tenéis por mi parte. Pero bueno, recompensa desbloqueada. Hogwarts Legacy, montura del hipogrifo Onyx. Surca los cielos de Escocia sobre este elegante hipogrifo negro. Las monturas nuevas están disponibles en el menú de equipo una vez se haya desbloqueado la montura predeterminada de hipogrifo en la historia principal. Vale. Back de las artes oscuras. Montura de Cestral. Conjunto de artes oscuras. Y me dicen lo mismo. También es bloqueado algo de una arena de batalla online o algo así, pero de momento voy a pasar de ella. Ya sabéis que no me suele gustar mucho jugar online. Tengo la voz un poquito mal, también lo digo. Si veis que me falla un poquito la voz, aviso ya. Este gorro de guarnición está adornado con intrincados detalles inspirados en el lado oscuro de la magia. Vale. ¿Algo más? Se ha realizado una valoración en tu hardware y se han aplicado los ajustes gráficos recomendados. Pulsa clic derecho para ver o cambiar los ajustes. Vale. ¿Todo en media? A mí me parece perfecto. Debería ejecutar una prueba de rendimiento, pero esto ya lo ejecutaré más adelante. Quiero hacer una prueba a ver si el trazado de rayos funciona. El reflejo. Calidad de texturas. El desenfoque de movimiento sigo sin verlo y eso es algo que no me gusta. Pero bueno. Inicia el juego. ¡Ah! Bueno. Continuar. Ya lo probaré más adelante si veo que tengo problemas con esto. Creo que había algo así como que si hacías un test en la página de Warner Bros. como que te podías llevar más recompensas, pero no las he hecho ahora. Hasta que la imagen sea apenas visible. ¡Ah! ¡Que hay una imagen! Vale. Más o menos si lo calculo para vosotros es que realmente debería verlo por aquí antes de... Lo debería poner a esta altura, pero lo voy a poner al estándar. Ahí, que es el medio. Y lo vamos a poner así. A ver qué tal está el juego. Lo dicho. No he visto nada. Vale. La carta de Hogwarts. Perdón. Un segundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Ya estoy. Tenemos el placer de informarle que dispone de una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería para que inicie el curso de quinto... ¡En quinto año! ¡No empezamos el primer día de colegio! El curso comienza el 1 de septiembre. ¡Qué mentira más grande! Bueno, yo soy de España y al menos el 1 de septiembre, al menos cuando yo estudiaba, el 1 de septiembre era para intentar recuperar alguna asignatura antes de pasar de curso o repetir. Hemos preparado el material que necesitará para comenzar la clase si le acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de magia en menores de edad prohíbe el uso de magia fuera del colegio a alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado cortésmente que el profesor L.S.R. Fitch le lleva a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de que se la acompañe desde Londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y a la ceremonia de selección. Muy cordialmente, Matilda Weasley, la directora adjunta ¿En qué año estamos? El peinado este me mola. Vale. Yo creo que voy a dejar el estándar, ¿eh? Ostras, tengo un compañero que se parece un montón a este. Le voy a poner así. Creo que le voy a quitar las... Estas, las... Las pecas es lo único que le voy a quitar. Yo no tengo pecas. O sea, podría ponerle esas cicatrices y todo. Pero no. Es que esto parece cicatrices como que le ha atacado un hombre lobo y demás y esto implicaría efectos que no... Que no deberían aparecer. No, lo quiero con pecas. ¿Complexión? ¿Qué es esto? Es como manchas, realmente. Vale. ¿Los ojos? Color de ojos. No me termina de convencer mucho el diseño de la interfaz. Pero bueno. Quiero unos ojos entre verde y grisáceo. A ver si lo encuentro. No. Este es verde con el centro anaranjado. Este es como soy yo, realmente. Color de cejas estándar. No ha estado nada mal. Ha sido maravillosa. Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase. ¿Perdón? Unas telarañas y algo de polvo. Nada de lo... Sí, soy un alumno, pero eso no significa que no pueda ayudarlo. Uy, esto tiene un filtro de tubo, de voz de tubo. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. No me termina de convencer esto, ¿eh? Sí, soy un alumno, pero no ha estado nada mal. Unas telarañas y... Ha sido maravillosa. Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase. Es como que solo ha grabado una voz, ha dicho todas las frases y se las ha modificado con lo que se llama el pitch de audio. Yo creo que le voy a poner esto. Y... Debería ponerle Greivito, realmente, el nombre. Pero Greivito es que no le pega mucho a nuestro personaje británico. Se supone que es un personaje británico, puesto que está en Hogwarts. Así que... Le voy a poner otro nombre, que es un poquito más fantasioso. Que tengo por ahí siempre. ¿Cómo le tenía llamada? Ay, me acuerdo que tenía yo un juego... Tenía un juego de Harry Potter en el teléfono. Y tenía puesto... Bueno, un personaje femenino, pero realmente... No era... No era necesario que le pusieras otro... Un nombre sin fuera de lo común. Lo que pasa es que se me ocurrió uno raro que me gustó. Y como no le voy a... Y como no se me va a ocurrir otro nombre... Le voy a poner Elhub Scarlet y se va a quedar ahí. ¿Puedo ser bruja o mago? No creo que vaya a haber ninguna diferencia, realmente. Pero esto... A ver, lo veo bastante bien porque... Digamos que ahora mismo hay muchos colectivos que se están dando a conocer más ahora. A pesar de que ya existían desde hace mucho. Y viene bien porque el hecho de que este personaje tenga la cara, el aspecto y todo. Que sea de un chico. Puedes decir que sea una bruja porque se asume como bruja. Entonces, si hay gente que quiere eso, adelante. Yo me voy a poner como un... Como chico... Como chico... Con apariencia de chico. Y vamos allá. No sé si es disgénero la palabra concreta a la que se tiene que decir. Pero bueno. Buenos días, tengo usted con el GTA mágico. Parece que casi estamos listos para partir. Buenos días, tengo usted también, don Carlos. ¿Qué tal? Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. No. Perfecto, profesor. Vaya. Nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Figg. Le agradezco que haya trabajado conmigo desde comenzar. Pero... Le he visto de espaldas y he dicho, es Berto Romero. ¡Pedía, Sar! George. La madre que lo rajo. Me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que he cometido un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elías. Aviso que el ordenador está a punto de salir por los aires. Soy una ceremonia de selección. Gran idea. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Adelante. Pinta bien a ver qué tal está. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. De momento esto es una cinemática. A ver cómo pasa en el juego real. Quiero creer que esto está conducido por Zestrals. Y por eso no se están viendo. Voy a bajar un poquito el volumen porque creo que se está subiendo. Vale. Ahí. Quiero creer que el juego está conducido por Zestrals. Quien no sepa que es un Zestral, porque no ha visto las películas o por cualquier otra razón, un Zestral se supone que es una especie de caballo con alas que no se le puede ver si no has visto la muerte. Puede ser. Sí. La verdad es que puede ser. Ahora a ver qué tal el in-game. Si no tengo que bajar las características. De momento ya le he puesto... Trazado de rayos, pero creo que no lo he puesto bien. Me estoy arrepintiendo de no llamarlo Elgius. En vez de Elgium, Elgius. Lo hubiera pegado más, pero bueno. Tienen cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas. El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. ¿Qué casa vas a escoger? El profesor Figg no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. Si es que se puede escoger casa. No lo sé aún, no tengo ni idea. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. Oh no, ahora los periódicos mágicos ahora se dibujan en modo anime. ¿Pero por qué me recuerda tanto a este señor Alberto Romero? ¿Qué pasa? Por un momento quería crear una espada, una secundaria de Slytherin. No me digan más, es la llave del buzón que se le ha quedado ahí. Y se le olvidó. Es como Harry ese especial terapinta. Y ya ha visto la muerte. Ahora había dado Zestral. Era Zestral. Yo puedo verlo para toda la vida, supongo. Claro, a ver, se supone que los Zestral se ven, si ha visto la muerte. Uy, aparece la interfaz. Vamos a ver lo que pasa. Pulsaje para curarte. De jurarse de toda la vida. De G-A-L en inglés. De usar una joción. ¿Qué ha pasado? Vamos allá. Pobre George. No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? Son gestos de toda la vida. ¿Atacar un carruaje en el aire? Un dragón normal nunca... ¿Profesor? Señor. ¿Dónde estamos? No estoy seguro. Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Ah, no nos apareciste nosotros. No fuiste tú el que se apareció. Por si quiere echar un vistazo. Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Vale. Ni por qué. Lo primero. Pulsar escape. Y quiero darle ajustes técnicos, digamos. ¿Juego? Ratón. Aquí está. No. Quiero subir la sensibilidad. Vale. Estamos jugando en 1440. Todo bien. Ah, vale. Vale. Esto tira bastante bien porque tengo puesto del SS. A lo mejor, si le pongo trazado de rayos, a lo mejor sí que va a tener algún problemilla de juego. Quiero subir la sensibilidad. Pero, ¿dónde era? Calidad del trazado de rayos en ultra. Me va a explotar el ordenador. Es que lo veo venir. Definición de escalada, campo de visión, calibración, desenfoque y movimiento. No. Gracias. Esto no es lo que quería quitar. No veo dónde está lo de la puntería. Sensibilidad de la cámara. Sí, es sensibilidad. Pero es que lo que ha salido es sensibilidad de la cámara en el mando. Y esto son controles que a lo mejor hasta a mí no me afectan. Voy a subirla a uno y medio a ver qué tal. Y lo comprobamos. Vale, sí. Sale el dibujo de un mando, pero no es un mando. Vale, vale, vale. Gracias por darte cuenta. A lo mejor a 1.25, ¿eh? De velocidad. Sí, le voy a poner a 1.25 en cuanto me deje. Ostras. Lo mismo falta un poco de Hogwarts, ¿eh? Parece la intro de un show. Es cierto. Vale. Ahora en cuanto recupere el control. Vamos a bajarle a 1.25 el control, ¿vale? A 1.25. Vale. Ahora ya me la acuerdo de otra cosa. Con la V, sigue el profesor Fitch. Ese es un control que me gusta mucho. El típico acantilado con algo de fondo. Esto posiblemente puede ser esas rocas de allí donde Harry y Dumbledore se teleportan. Bueno, se teleportan. Se aparecen antes del final del misterio del príncipe. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo. Tiene algún petardad de pillo, ¿eh? Espera un segundo. No, espera, espera, espera. Es que antes le he pillado saltando y ha hecho una animación rara. Vale. ¿Puedo deslizarme? No, no quiero esto. ¿Puedo agarrarme y deslizarme lateralmente? No se puede. Si me podéis avisar, a ver si pego algún pequeño petardazo de vez en cuando, mejor, ¿vale? Vale, quiero probar también. Vamos a ver qué tal funciona con el desenfoque de movimiento, porque a lo mejor suaviza bastante mal los controles. No se nota mucho, realmente. El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslador, pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. ¿Qué es? Ahí está el camino, descendente. Por aquí. No sé dónde llegó a sus manos el traslador. ¿Qué sentido tiene? No sé cómo llegó a sus manos. Ahí sí. Pero señor, ¿por qué buscaba a su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Vale. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. Con el control damos volteretas. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos. Vamos a ver. Creo que esto merece la pena una cámara. Creo que merece la pena poner la cámara porque... Hola. Cuento después de mil años con la cámara, pero bueno. Acabo de escuchar dos expresiones que... Dos expresiones que me acaban de matar bastante. O sea... No sé dónde llegó a sus manos el traslador. Parece una suerte de encantamiento. ¿Quién ha traducido esto? ¿Quién narices ha traducido esto? Llevo diez minutos de juego y acabo de escuchar dos palabros, tías, que me acaban de destruir el cráneo. Yo lo siento, pero eso me está matando. Pero bueno. Vamos a seguir. Segundín. Llevo un montón de tiempo sin poner la cámara. Sin poner la cámara, así que bueno. Vamos a ponerla porque creo que merece la pena. Concéntrese en el centro. Vale. Menos mal que lo veo por el móvil. El desenfoque de movimiento a mí me marea. No lo cambies por mí. No se nota el desenfoque de movimiento. Yo lo tengo puesto y no lo noto. No he leído lo que ponía en el tutorial. ¡Madre mía! Escarpado de lo que esperaba. Harry Uncharted Potter. Vamos. No te creas, ¿eh? Te estoy apuntando a ti y no me dejan. No ha cierto ni una. Y te puedo atravesar con los hechizos. Envejeciste. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué hemos visto aquí? Para decir, ah, por ahí. ¿Puedo matar pollos? ¿Ganar experiencia o algo así? Vale, me manda por allí. Pero voy a ir por aquí. No sé si hubiera algún tipo de cofre. O alguna magia rara. O algún objeto. Míralo. No sabía ni que había cofres. Pero me han dado 40... 40 galeones. Creo que el galeón era la moneda más alta de todo el mundo de Harry Potter. Que de hecho, las otras dos no sirven de nada, literalmente. Vale. Me ha petado el juego dos veces. Y... He tenido que reiniciar el ordenador dos veces más. Así que voy a hacer una prueba. Voy a intentar no grabar el vídeo y luego descargármelo directamente de Twitch. A ver si de alguna forma funcionará mejor el ordenador. Y ese... Esa sobrecarga de potencia es lo que está haciendo que pete el ordenador. Crasea hasta tal nivel de que no me deja abrir el programa de grabación de nuevo. Por eso tengo que reiniciar. Así que vamos a ver qué tal va esto ahora. Vale. Algo más escarpazo de lo que esperaba. Su habilidad con la marita mejora nunca de chato. Gracias, señor. Pues como sea como en Skyrim que te dice... Andar ha mejorado de nivel. Y ya está. Va a venir muy bien. Me va a decir que tengo que ir por aquí. Que no puedo avanzar ahora mismo. Y esto, por ejemplo, te dice que es un camino que está roto. Y te dice el señor que puedes ir por aquí arriba. Pero el señor se va hacia la derecha. Esta parte justo la he hecho. Y un poquito después es donde ha explotado el ordenador. Por cierto, con el control podemos dar monteretas. Aquí lo he abierto. Y esto es raro porque antes me he dado 40 galeones y esta vez me he dado 63. No sé por qué, pero bueno. Debe ser aleatorio la recompensa. No sé si lo sabes, pero iré de Nintendo esta noche a las 11. Me da bastante igual, no voy a mentirte. Ya me enteraré mañana. Aquí es el punto culmen. Aquí es donde había explotado el ordenador antes. Ahora funciona mucho mejor. Pero mil veces mejor, ¿eh? Aquí es donde el juego ha dicho, oye, y si me apetece morirme, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Puedo mantener pulsado y mantener la balita en pie, pero no parece que haga nada. Madre mía, sniper que me llaman. ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Me he recordado a Shadow of the Colossus. No sé por qué, pero ahora es cuando me está ralentizando el juego. Vale, parece que... Si en algún momento tengo algún problema de carga, simplemente mira hacia abajo y ya está. El mini mapa te muestra los alrededores contigo en el centro. Este es tu objetivo actual. Pulse y mantenube para acceder a los detalles de los objetivos de la misión. Vale, ahora sí que está mejor. Este es un truco de desarrollador de videojuegos. Simplemente miras hacia arriba, o sea, hacia abajo. Porque no te está cargando el escenario desde arriba, no te está cargando la cámara, así que te carga un poquito mejor. Cuando eso, tiras hacia arriba y ya está. Perdón, tengo una tos horrible últimamente. Puedes en Berlín. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres que destruya la ruina? Yo la destruyo, ¿eh? Enteritas. Profesor, esta estatua... ¡Este puede haber sido su hogar! Sí, sí, pero ¿quieres venir aquí? A lo mejor hay un camino por aquí en el lateral. Míralo. No puedo lanzar hechizos en el aire. Y no se acumula para cuando aterrizo. Esa piedra encantada y cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? Es el mismo símbolo que tenía la urna. ¿Va a venir o...? A lo mejor sí que voy a bajar el trazado de rayos abajo, ¿eh? ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa...? Vamos a bajarlo por si acaso. Solo por... Solo por el hecho de que a lo mismo el ordenador muere. Vamos a hacer una última prueba. ¿En baja? ¿Aplicar ajustes? Y si no, lo quitaré para el siguiente episodio. ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ese brillo otra vez. Como el del recipiente del traslador. El nombre de Merlin... Uy. Despierta al duende. Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? No me lo creo. Esto es el banco, ¿no? Esto es la parte baja del banco. Que esto no lo hemos visto ni en película siquiera. ¿Hola? O al menos a este señor, ¿no? ¿Qué? Buenas noches. ¿Qué tal? No puede ser. Un momento. ¿Qué está pasando? Debe haber reconocido al chaval. Pero no sé por qué. El banco mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. ¿Y tú lo dices? Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí. Pues claro. ¿Qué halla pinta, chaval, de familia rica? Pues tiene pinta que chaval es rico, sí. Va a ser otro Harry Potter. Va a tener... Va a tener... Los dineros de toda su familia este chavalín. No nos han hablado nada de él. No sabemos si tiene padres. No sabemos si tiene... Alguna familia que lo haya criado. No sabemos nada. Por cierto, hay una teoría que he visto hace poco. Que decía algo así como que... Decían, por ejemplo, si Jimmy Weasley... Se volvió loca cuando recogió el Horrocrux en la segunda película. Suena a la canción de las arañas de Ron Weasley. Ron se volvió loco cuando tuve el Horrocrux durante mucho tiempo. También. Porque tenía el Horrocrux en encima durante mucho tiempo. Entonces... Harry Potter, que estuve viviendo con sus tíos durante mucho tiempo. ¿Es posible que fueran así de imbéciles porque estaban criando a Harry? ¿Era un Horrocrux también? Gracias. Gracias por aclarármelo. No, no lo he visto en Harry Potter 8. Este juego... Este juego me ha quedado jugando desde ver la saga. Solo voy a estar en Cali de Fuego hace años. He visto tantas veces la saga... La saga que es que se me ha olvidado... Ya no tengo ni contadas cuántas veces me la he visto. Pero la verdad es que es una saga que me llama mucho la atención. Es que tiene narices que me llame... Cómelo de cámara. Doce. Cámara doce. Tiene narices que me llame la atención tanto... Tiene narices que me llame la atención tanto jugar y ver una película... Que tiene que ver... Con chavales que van al instituto. Literalmente. Ocho películas. Toma, todas de golpe. No, como el del dragón, ¿no? Vio ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie en la visita. Se le ve mayor para ser un nuevo estudiante. Sí, por lo visto empieza el quinto curso. Se ha saltado cuatro cursos y no sé por qué. ¿Debió aprender en otra escuela? ¿O le enseñaban en casa? No lo sé. Pero como tal decían que se está empezando el quinto curso. Y no ha ido nunca a clase. ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. Me estoy muteando de vez en cuando porque tengo una tos horrible y no quiero pegaroslo de vez en cuando. ¿Tiene apellido con historia? No. Te he hecho el nombre y el apellido, te lo pones tú. Entonces yo me he puesto Elhium y Elhium Scarlet. Le he puesto ese nombre por ponerle uno porque me pedía un apellido. Y como nunca le he puesto un apellido como tal a los personajes, pues... ¡Uh, cofre! De momento solo tenemos mecánica de andar. Correr tampoco es muy apreciable. Con el control podemos hacer una voltereta, pero ahora mismo no me dejan. Y con la G podemos curarnos. Y con la V, por si acaso, podemos marcar... Podemos preguntar a dónde tenemos que ir. Nos sale el marcador directamente. ¿Tienes alguna expectativa por alguna casa? No. A ver. Vaya, se ve la puerta. Nos pasa por alto. Prepare la varita y céntrese. ¿Cómo? Hay que mantener pulsado, ¿no? Vale, antes de que el hechizo como que te persiga. Vale. ¡Rebelio! Ahí, he visto algo. A ver, como tal... Acérquese un poco y pruebe de nuevo. Como tal, siempre se ha dicho esto, que está Gryffindor y Gryffindor que son los buenos, Slytherin son los malos y las otras dos casas no importan nada. Siempre se ha dicho eso. Pero realmente, como tal, Gryffindor es como muy honorable, muy tal, muy no sé qué. Revenclaw, no tengo ni la menor idea. Slytherin no me termina de gustar porque son como muy presumidos y decir, ¡Buah, sangre pura! Y todos estos rollos. Vale, ha petado por cuarta vez el juego. No sé qué narices está pasando, pero bueno. Voy a intentarlo una vez más y la próxima vez que pete el juego deberé reinstalar el programa a ver qué está pasando. Eh, habíamos utilizado rebelio en una puerta y nos ha llevado aquí. Mal, sospecho que habrá que ganarse la salida. ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? ¿Cuento? No te alejes del profesor. Si me pillan dando haciendo otra cosa, pues lo mismo ya sí me tendré que apartar. He apagado hasta la cámara, por si acaso, para ver si esto hace que vaya un pelín más fluido. Vamos a hacer esa prueba y reinstalaré el programa de grabación porque veo que está dando muchos problemas. He intentado hacer un informe de diagnóstico y me han saltado ocho errores a la vez relacionados con Javascript. ¿Qué fuiste cuando estabas hablando de las casas? Ah, vale. Gracias por decírmelo, por recordármelo. Muchas gracias. Por esto, muchas gracias por el follow ZTTAR. Muchísimas gracias. Eh, a ver, eh... Lo que estaba diciendo es que el tema de las casas, siempre he dicho que está... Eh... Gryffindor, que son los buenos, que son como muy honrados, muy honorables, muy todo. Está Slytherin, que son los malos, que son muy presumidos, que el... La raza de sangre, la pureza y todas estas cosas. Está Hufflepuff y está Ravenclaw, que son las dos casas que no les importa a mucha gente. La cosa es que en su momento, haciendo muchos test y muchas cosas de estas, siempre me ponían que era de Hufflepuff. Por el rollo de esto de los animales, que me gustan mucho los animales. Así que, si no cambia nada, posiblemente tiré a Hufflepuff y si no me tiré... me tiraré a Gryffindor. Me voy a comentar que Ravenclaw y Hufflepuff han ganado más popularidad. No lo sé, tampoco. Los efectos se quedan ahí guardados. Decide cómo proceder. Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Está al revés. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Tal vez debería lanzar Lumos. Pues dime cómo y yo lo hago. Vamos, que te pilla. Es extraño hacer el hechizo este, pero bueno. El sistema de hechizos, pero bueno. Has obtenido el encantamiento Lumos. Se ha asignado automáticamente al conjunto de hechizos. Vamos a poder tener cuatro, nada más. Lumos ilumina la punta de tu varita para ayudarte a ver mejor en zonas oscuras. Pulsa uno. Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Y está siguiendo la luz. ¡Uh! Vale, si me muevo... Afecta. No puedo girar la cámara. No me deja. Espérate, porque esto huele a combate ya. Lo típico que empiezas con combate uno contra uno. No. Directamente contra seis personas a la vez. Protego. Ah, vale. Hazle parris. Vamos. ¡Viva! No he hecho mal. Vale, me sale la cabeza directamente. Ahí. Vamos. Y ya está. Ahora sí, a pegar. ¡258! ¡Loco! Acabo de ver 1720 de daño. No se aleje. Vale. Me agrada que el movimiento influya en la calidad del conjuro. El futuro con la realidad virtual sería genial. La verdad es que sí, pero es que veo más amadas que dabras en este juego. Vamos. Más que nombres en este juego, ya me lo imagino. Profesor, ¿dónde está? Esto no me gusta. Pero si estaba a tu lado. ¡Lumos! ¿Dónde se supone que debo ir? ¡Revenio! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Revenio me ha dicho dónde está el cofre! ¡Oh! ¿Me han mandado por aquí? No me haces nada. ¡Ahí es donde me conducen! ¡Ese brillo de nuevo! ¡Revenio! ¡Lumos! Habrá más cofres posiblemente, pero vamos a dejarlos. La verdad tiene un coste de utilización. No sé mucho más. Parece que esta vez me toca solo. ¿Será ponerlo aquí más o menos? Parece que no hay otra. Tendré que salir de aquí. Ostras, es que... ¿Jugar a un Souls con controles de teclado y ratón? Me va a matar, ¿eh? Es que... No me imagino que esto me van a pegar desde tan lejos. Algo tan poderoso te debería quitar como años de vida o un sacrificio o algo así. Pues sí. Mantengo mientras rata protego para contraatacar con enemigos con desmayus. ¿Vale? Tendré que ir. Protego. Desmayus. ¡Uh! Desmayus. Desmayus. Vamos. No pegas mucho. Desmayus. Y digo yo, ¿para qué te sirve que alguien de dar una gol de letra? Vale, te he servido en una voltereta Si realmente no te va a hacer falta No hay más cofres Vale, pues sigamos por donde nos marcan las luces Uh, el símbolo de la runa Espera, no podemos hacer nada relacionado con esto Si hubieran alejado un poquito más la cámara en este juego Admito que habrá gente que le molaría más Pero me temo que le pasaría lo mismo que a Assassin's Creed Y el viejo sospechoso La verdad que sí, ha desaparecido Me vas a decir, esto es de ceniza A ver qué es esto Ahí está ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé Pero encontré esto flotando sobre esa... Jofaina No es una simple jofaina Es un pensadero Para ver recuerdos ¿El de Dumbledore? ¿Por un casual? Me pregunto Sí, 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 que se haga el loco el profesor Es que tampoco sabemos mucho de qué ha pasado Lo mismo el profesor que hemos visto nosotros Era una ilusión Sígame Lo mismo eso de drogarse en un pensadero Con un profesor no está bien, ¿eh? Llévame loco Anda, que se esforzaron en construir Todo está en su sitio El traslador está bien escondido Quizá, muy bien No sé si la ruta que hemos creado Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua Pero yo puedo Percival, Raka No le pega la voz en nada, ¿eh? El mago que supere estas pruebas Demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica Hemos hecho lo posible ¿Ha mirado a la cámara? Ay, pues no me he fijado en eso Pero tendría sentido, ¿sí? ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor Asombroso ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos La magia que Miriam siempre creyó que existía Pero nunca Miriam y tal vez George Murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente Y usted parece Ser la clave para comprender ¿Por qué? Parece que todo ha cambiado de un momento a otro Alguien viene ¿Quiénes serán? No, no sé Pero, señor No debería estar aquí Tenía razón Ranrock Ranrock Tiene los ojos rojos Como si fuera malo, ¿no? Parece que mi reputación Me precede Estaba empezando a pensar Que nadie iba a visitar nunca La cámara de Rackham ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo Dadme lo que hayáis encontrado Y podemos dejar Lo pasado en el pasado Yo recordaba que eran 7-7 ¿Qué? Señor Tenía la llave de la cámara Piénsate bien Lo que vas a decir Solo Digo que las instrucciones Para la cámara 12 Eran muy claras ¿Qué le pasó de la voz? Señor Se lo repito Solo debía permitir el acceso A quien tuviera la llave Y usted Creo que ha muerto No tengo paciencia Con los traidores Ahora Íbamos por No voy a darte nada Bueno Quizá tu joven Acompañante de aquí Coopere más A ver, una voz fuerte Contra un enano Yo lo hago, ¿eh? Esta voz De cabeza contra el suelo Brutal Y tanto No, pero es como Que le ha absorbido la vida O algo Para dejarlo así Esto imagino Que será un guardia De Greenwatch, ¿no? Adiós al profesor Va a morir ¿Está bien? Estoy bien Nunca había visto Un duende tan poderoso Además Mi magia No parecía afectarle ¿Así se acaba el juego? Nah, tampoco es eso Si va a morir el profesor Pero no el alumno Estamos No puede ser Quien haya dispuesto El pensadero El guardapelo Y el camino Hasta ellos Quería a alguien Tan Hábil Como usted Venga Vamos a la ceremonia De selección Estaba solo De la canción De Hogwarts Ya Y esto no es solo El tuto, ¿eh? Pero no es el tutorial Ojito Me da toda la pena De que me haya petado El juego Cuatro veces Vamos Portkey Games No conozco esa empresa No la conozco Pero de momento El juego Me parece Bastante destacado Tiene muy buena pinta Pero de momento Yo no puedo aclarar Nada relacionado Con el juego Solo sé que me tengo De descargar ahora Tres o cuatro directos A la vez Para poder editarlos Y hacer un vídeo En condiciones No Bien Estaremos en la ceremonia De selección Me está realizando Un poco el juego, ¿eh? Eso parece más Adecuado Y ya está Bien Estudiaré este guardapelo Cuanto antes Pero primero hablaré Con el ministerio Deben saber lo de George Y alertarlo Sobre Runrock De momento Debo pedirle Que lo que ha pasado Esta noche Quede entre usted Y yo Claro, señor Gracias Una ceremonia de selección Ahí se nos ha molado Lo que le han dicho Se me está ralentizando Mucho el juego Esto no me gusta un pelo Voy a hacer un reset de gráfica A ver si con esto Refresca un poco Sí Gracias por haber venido La ceremonia de selección Acabó Ha habido Complicaciones ¿Complicaciones? Sí El problema con los duendes Basta Duendes No tengo tiempo para rumores Y estoy perdiendo La poca paciencia Que me quedaba Si tienes suerte Aún podremos hacer Su selección Esta noche Me ha petado Por quinta o sexta vez Ya no lo sé Pero hasta el nivel De que el propio programa Ha reiniciado El ordenador solo Ha dicho Paro No sé si es que La pregunta del sombrero Seleccionador Ha sido tan potente Que ha dicho el juego Oye, no puedo con esto Pero es lo que ha pasado Así que Por desgracia Me tengo que comer otra vez La cinemática Por suerte Creo que os la voy a cortar He quitado el RTX Estaremos en la ceremonia De selección A ver si con esto Ralentiza menos el juego Creo que ahora mismo Está mejor Pero no lo sé El ordenador al menos Suena menos Lo cual agradezco Deben saber lo de George Y alertarlo sobre Runrock De momento Debo pedirle Que lo que ha pasado esta noche Quede entre usted Y yo Claro señor Gracias Una ceremonia de selección Bueno Este señor Se apellida Black O sea que es de la familia Black Había dicho que como rumor Decían que por Por enlace genético Había una mezcla muy grande De familiares Que hacían que Al final Harry Potter Fuera el Fuera un tío lejano Black Fuera un tío lejano De Draco Malfoy Prepárese para conocer Al director FIG Gracias por haber venido La ceremonia de selección Acabó Ha habido Complicaciones ¿Complicaciones? El problema con los duendes Basta Duendes No tengo tiempo para rumores Y estoy perdiendo La poca paciencia Que me quedaba Si tienes suerte Aún podremos hacer Su selección Esta noche Llego preguntándome En que año estamos Pero lógicamente En este juego Ahora que he quitado El RTX Se nota muchísimo La diferencia De potencia El del SS De NVIDIA Gana bastante Gana bastante con el Para arreglar juegos Y la verdad es que Esto está haciendo bastante bien Voy a hacer la misma respuesta Que he hecho antes Solo me ha dado tiempo Hacer una antes De que explotara el ordenador Así que A ver que tal Un poquito Me he saltado cuatro cursos Con preferencias E ideas preconcebidas Ciertas Expectativas Yo he dicho que quería Tengo ganas De comenzar las clases Y aprender todo lo posible En Hogwarts Y aquí me he quedado Aquí ha pegado el petardazo Que se ha quedado haciendo ruido Todo el rato Curiosidad Esa es mi descripción Tengo dos enigmas Y creo que tengo Una mente despierta Mmm Hay inteligencia Si Tienes capacidad Para desentrañar Cosas que Desconciertan A los demás Y una mente Despierta Aprendes Rápido Tú no eres decir eso De mí Pues por lo visto Soy Ravenclaw Pero Yo como he dicho Quería escoger otra casa Y es lo que voy a hacer Yo voy a irme A Hufflepuff Con las ratitas Con los animales Y me da igual Eso es Casa Hufflepuff Asociada a la paciencia La lealtad Y el trabajo duro Últimamente eso me describe bastante Así que Vamos allá Logro desbloqueado Una entrada por todo lo alto Que sea Hufflepuff ¿Es la casa de las criaturas? Sí De los animales No ha hecho muchas preguntas Realmente ¿Con solo dos preguntas Te pueden decir eso? Slytherin no sale Ni siquiera en la cinemática Que les den por saco Una cosa más Debido a una desafortunada lesión En la final de la primavera pasada Este año La temporada de Quidditch Se ha cancelado Vaya Basta Tampoco es que haya prohibido Volar en escoba Pero No me tienten Están aquí Para perseguir Su futuro académico La verdad es que Por lo largo Se parece bastante A Al actor de Sirius Black A Gary Oldman Estoy seguro De que tienen mucho Que hacer Antes de mañana Como se puede cambiar de casa Imagino que no sea Se han liado tanto A la hora de escoger El personaje Vale Si tienes razón Pero es eso Es un poco como en Como en Pokémon El mundo misterioso Pero en Weasley es un Gryffindor No va a poder entrar Vale Como subdirectora Es un verdadero honor Para mí Acompañarle a su sala común Es por aquí Vale, mira Los tiempos que cargan Me explotan el ordenador ¿Eh? ¿Qué? Esta es la entrada Así es Le explicaré lo que hay que hacer Pero no sé si hacerlo yo Pues un solo toque errático Basta para que te rocíen Con vinagre No lo recomiendo Hay que tocar el barril 2 Desde abajo En el centro de la segunda fila Con el ritmo de Helga Hufflepuff ¿Cómo? No me he enterado De lo que ha dicho Pero espero que lo haga el personaje Bien hecho Ahora entre y trate de dormir Mañana le espera un gran día Volveré por la mañana Para ir con usted Hasta su primera clase Gracias, profesora Weasley De nada Disfrute de su primera noche En Hogwarts Dulces sueños Intente dormir si puede Si no le aparece un basilisco Encima de su cabeza La profesora Weasley Es la encargada de De la casa Hufflepuff Mira como todos los Weasleys Eran Eran Gritindo Vale Habrá cositas aquí Que robar No entiendo Lo primero El tesito El tesito Para desayunar Unas manzaricas Y algo más Que robarle a los compañeros ¿No? Voy a ir utilizando rebelio Así un poco en general A ver si me encontraron Un cofre Porque el otro me lo Me los localizaba Bastante bien ¿Cuál es el animal de Hufflepuff? ¿Un tejón? Podría ser O un hurón También Me voy a poner este El culo de manzana Ya que he gastado Tres pociones Gomilolas Mira eso Cofre de la casa Colocar Ignatia Will Smith No podemos interactuar Con ello Tendremos que aprender Algo como incendio O algo así He visto que los cejones Son muy temidos Por leones y serpientes Porque son portadoras De enfermedades A lo mejor No lo sé tampoco Pero Hedwig ¿Qué haces aquí? Hola buenas Es muy majestuosa ¿No crees? ¿Es tu lechuza? No sé de quién es Será de uno de esos Hufflepuffs de por aquí Aún así Las lechuzas Eligen con quién Quieren estar Espera Tú eres quien Irrumpió en el comedor ¡Qué entrada Tan dramática! No me imagino Queriendo llamar Tanto la atención Sobre todo Porque ahora Tendrás a todo el mundo Encima Queriendo ver Cuántos aves Pues mucho no sé Siento un pelín de angustia Hay mucho Con lo que ponerse al día Sin duda Cuatro años De trabajo escolar Es mucho Si yo estuviera Tan retrasada Me sentiría fatal Ya es popular ¿Cómo esta chica? Si te esfuerzas Como Hufflepuff Seguro que pronto Demuestrarás tu valía ¿Cómo esta chica? Ya sabe que Nos hemos saltado Cuatro años Pero a veces Creo que debería Haber sido de Ravenclaw Soy la mar de ingeniosa O al menos Es lo que me dice la gente Soy Lenora Por cierto Lenora Everlich No me voy a acordar Gracias Bueno, no te entretengo Tienes mucho que hacer Un placer Ha sido un placer Lenora Por supuesto Chao Preséntate a Adelaide A Arthur Y a Lenora Uy ¿Cómo? ¿Me disculpan? ¿Por qué no puedo Subir ahora? Revenio Me voy a poner Hasta el culo A comer de todo Por todas partes ¿Qué son? A las ocho de la mañana Ya me he comido Dos manzanas Tres tartas Y un vodka Hola, buenas Monge Sabadinko ¿Puedo atravesarlo? ¿Qué le puede atravesar? Ay, tío No pareces tú Hay algo que no va bien Oh, hola Hola, ¿qué tal? La nueva incorporación De Hufflepuff ¿No? Soy Adelaide Un placer Yo también me alegro De conocerte ¿Va todo bien? Oh, sí Estaba un poco distraída Con una carta de mi tío Una pregunta Porque se oyen Todo tipo de rumores ¿Es verdad Que casi te engulle Un dragón? Es verdad Ok No me voy a interesar Mucho por mis compañeros A mí me apetece Explorar y poco más Ven con Arthur No tienes por qué Tener miedo, gatito No llego Vamos Se ha ido por ahí Uh Espero que lo atrapen Este castillo Es muy grande Si los alumnos Ya se pierden Imagínate un gato Seguro que te lo sabéis Acabo de escuchar Una voz importante Aunque al principio Puede resultar abrumador Yo aún me pierdo A veces Por cierto Te doy la bienvenida A Hufflepuff Me alegra que estés En nuestra casa Soy Arthur Gracias Ha sido un placer ¿Ese gato es tuyo? No Era de alguien De primero creo Por desgracia No tengo mascotas A mi madre No le gustan demasiado Y menos las mágicas Acabo de escuchar La voz de un chaval Que tendrá entre 10 y 12 años Y le está poniendo la voz El actor Que dobla A Ash Ketchum En España Es un señor Que tiene Tranquilamente 35 años a 40 ya Adolfo Moreno Lamento oír eso Creo que los animales Mágicos son bastante Increíbles Es lo mejor De venir a Hogwarts Hay escarbatos Grand Bambles Boatrackles Y antes pensaba Que solo eran dibujos De los libros Bueno Papá trajo Un Pavskin a casa Mamá se puso furiosa Está diciendo Justo todos los animales Que están saliendo En la última película En la última saga Me refiero Ha sido un placer Arthur Y buena suerte Con el gato Gracias Y no te pierdas Por el castillo Vale ¿Esta escalera Ya puedo subirla O no? No ¿Pero por qué No puedo? Reúnete con la profesora Fuera de aquí A ver si podemos empezar Antes de que Tenga que irme Un primer día en Hogwarts Llevo mucho tiempo Soñando con este día No me creo Que esté aquí Bueno Pero aquí está Disfrútelo a fondo Solo tendrá Un primer día En Hogwarts A la luz De su situación única Pues se une A nosotros En quinto año Debe ponerse A la altura De sus compañeros Y no quedarse atrás Sobre todo Porque la escuela Espera que apruebe Sus timos Al final del curso ¿EIMO? ¿Timos? Sí Los exámenes Del título indispensable De magia ordinaria Determinan la carrera Que podrá tener Al salir de aquí Es una Wismill La profesora sí Con el director Y el departamento De educación mágica Del ministerio Hemos diseñado Un plan extraordinario Para garantizar Su éxito En que tendrá Que forzar Diez veces más Que el resto Aquí tiene Pues empezamos bien Si se nos destruye El libro En A diez segundos A menos de diez segundos De que nos lo den ¿Qué es esto? Es una guía de campo Del mago Le servirá Para hacer un seguimiento De lo que aprenda Para que alcance El nivel esperado Del quinto año Faría bien En sacar todo el partido A este objeto Es excepcionalmente valioso Gracias profesora Pero en qué sentido Hará un seguimiento De mi aprendizaje Quizás si lo ve En acción Resolverá Las dudas Que tiene Pues tal vez Realmente creo que es La mejor forma De poder aprender algo ¿Qué es esto? ¿Qué punto de guardado? ¿La puerta se abre Si yo me acerco? Vale Cinco años resumidos Esos son privilegios Y tantos Para practicar su magia Y conocer la historia De los magos No hay nada por aquí Uh, cofre Me habría encantado Disponer de algo Como la guía de campo En mis años de estudiante Ah, Peeves Usar la guía Le entrenará Para permanecer alerta Ante lo que haya A su alrededor Acaba de salir un chico Que se llama Peeves Y si no recuerdo mal Era un personaje Bastante tocanarices En el En el juego En los primeros juegos En los que salían En Playstation 1 Que era Era un fantasma Que insultaba Sin razón Ni nada O sea, eso Si iba a estar por aquí Tiene pinta de ser pesado Con ganas Página de campo Conhechando las recetas Favoritas de los alumnos De Hogwarts A lo largo de los siglos Que según se dice Contienen creaciones Originales de Helga Haffelpuff Algunos platos Como las ciruelas Dirigibles encurtidas Tienen seguramente Un gusto más Que peculiar Acabas de desbloquear Un desafío En la guía de campo Aparecerá aquí Todo lo que te queda Para superar los desafíos Los desafíos de campo Son la única forma De obtener puntos de experiencia Vale Abre la guía Este es tu nivel mágico La experiencia Que consigues en los desafíos Te aumentan el nivel Vale La guía de campo Te hace un seguimiento De tu desafío actual Selecciona según El menú de desafíos Para continuar Vale Al recoger La primera página De la guía Se ha desbloqueado Una nueva categoría De desafío Aquí aparecerán Los nuevos desafíos Que desbloquees A lo largo de tu aventura Selecciona las páginas De la guía de campo Para continuar Cada desafío Que conste de categorías Desbloquear las recompensas Especiales Con cada desafío Que superes Desde aspectos Hasta mejoras fundamentales Vale Ve el menú de desafíos Para recoger tus recompensas Visita a la menú Para recoger Todas las que desbloques Vale ¡Rebelio! ¡Uh! Ahí hay algo que no he recogido A lo mejor esto me da Algo inconsumible Especial Y si no Pues me pongo gocho Como el personaje engorde Cada vez que comamos Nuestro personaje Va a salir hecho una Hecho una albóndiga Cuando salga del colegio Ya veréis No sé qué sentido tiene esto Has descubierto un punto de viaje rápido Con las llamas flu Con los polvos flu Puedes abrir el mapa cuando quieras Para viajar rápidamente Con la llama flu Que veas Vale Mapa en 3D Mapa en 3D Luego se divide Se divide en dos zonas principales El lado izquierdo del mapa Es donde viven los alumnos y profesores E incluye las salas comunes De las casas Y el gran comedor Selecciona el gran comedor ¿Tiro? Bueno, puedo seleccionarlo así directamente Para no tener que buscar bien Con esta vista Puedes ver las llamas flu Disponibles en cada región Las llamas flu Verdes representan las que has descubierto Incluidas las de la sala común De la casa La gris Se indica la ubicación Donde no las has descubierto aún ¿Es la que se usa en la chimenea? Sí, es la que se usa en la chimenea Los polvos flu En el lado derecho del mapa Verás los puntos de interés académico Como la torre de astronomía La biblioteca Y los invernaderos Selecciona la región del anexo De la biblioteca Para continuar Vale La profesora Weasley Desbloquea la llamas flu Para ti Pulsa AD Para rotar el mapa Y viajar rápidamente Al vestíbulo central Entiendo que estos polvos Se gastan ¿No? O algo En la vida real Me refiero Y aquí estamos Es muy útil Estas escaleras Dan directamente Al vestíbulo central Ok No voy a seguir mucho más Quiero 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 ver cómo va todo esto Y poco más Pasa algo aquí Es el corazón De la colmena Nuestra estación De King's Cross Por así decirlo Vale Aquí hay algo Que no sé lo que es A mi derecha De momento De momento Hoy debe asistir A clase de encantamientos Y de defensa Contra las artes oscuras Debe tener cerizas de elfos Me gustaría que acudiera Lo antes posible Para reponer los materiales Que perdió en el camino Hasta aquí Vale Me interesa encantamientos ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar Hechizos Encantamientos Embrujos Cosas útiles Creo que le gustará El profesor Ronen Es inteligente Y divertido Además de tener talento Para la enseñanza Ok ¿Ha mencionado Hogsmeade Profesora? Hogsmeade Es la única localidad Totalmente mágica De Gran Bretaña Y cuenta con diversas Tiendas y tabernas Debería encontrar Todos los suministros Que necesite Para la escuela En Hogsmeade Seguro que también Se tomará muchas cervezas De mantequilla Allí con amigos Ajá Me acuerdo Porque ha salido En las películas Perfecto ¿Puede contarme más Sobre la clase de defensa Contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras Como su nombre implica Se centra en la protección Contra los males Que acechan Más allá De estas paredes Alguien que desee Ser auror Debe dominar La defensa Contra las artes oscuras Por fortuna Tenemos la suerte De contar con la experta Profesora Hecat Para explicar Dar esa materia A los alumnos Lo primero Vale Que nos tenga que decir Que está la defensa Contra las artes oscuras Vale que estén Los encantamientos ¿Quién ha dicho En qué momento Ha dicho Que yo quiera ser Un auror Un auror Eso es lo primero Y lo segundo Hogsmeade Entiendo que Que esté bien Y todo lo que tú quieras Pero Estás alentando Un chaval Que puede tener 15 años A beber cerveza Aunque sea de mantequilla A beber cerveza Estás alentándole Al alcoholismo Nada más entrar a clase ¿Qué quieres que te diga? No sé Gracias profesora Weasley Es mucho que absorber En su primer día Y lo que le queda Por fortuna Sus profesores Han aceptado Darle tareas adicionales Para después de clase Joder que bien Gracias profesora A juzgar por su Eficiente uso De rebelio Diría que el profesor Figg Ha logrado enseñarle Al menos los fundamentos Así es profesora Ha sido enormemente Vago En lo que respecta A los sucesos Previos a su llegada Sobre todo Con lo que pasó Tras el espantoso Ataque del dragón Tu vino más alto Es que hay algo más Que eso De que buscaron Sus pertenencias Y luego emprendieron El camino al castillo Eh Habrá que decirlo Sí Ya se enteró ¿O esta tía Va a transformar En un animal O no lo entiendo Tendrá sus razones Para guardarse Los detalles De momento Porque nadie Literalmente Nadie debería saber Nada Profesor Figg Le estarán pitando Los oídos ¿Eh? Sí Parece que ha dado Una buena base Sobre el lanzamiento De hechizos A nuestra nueva incorporación De quinto año Ah Me temo que no puedo Adjudicarme todo el mérito Profesora Tiene una Aptitud Para la magia Poco frecuente Hmm Bueno Me alegro De que ambos Llegaran De una pieza Como no hay barcas Y carruajes Para llegar a Hogwarts Tuvo que seguir El camino De un dragón No diría Que elegí El camino Del dragón Profesora Más bien diría Que nos pilló De cara Muy bien A mí te digo Nosotros lo vimos El resto no Gracias Ah que encima Se la tengo que dar De vez en cuando Los clases de hoy Venga a verme Al aula Le explicaré mejor Las tareas Que he mencionado Y veremos Si podemos mandarle A Hogsmeade Por los suministros Vale Como he dicho Voy a parar ya El episodio Por el hecho De que Me está Doliendo ya la garganta Tengo que parar Y también me tengo que ir Y todas estas cosas Esto tiene alguna interacción Que aún no sé Que aún no sé cuál es Porque me sale destacada Entonces No sé lo que va a pasar Yo de momento Voy a parar aquí No quiero acercarme Ni siquiera A profesor Figg Antes de que nos digan nada Así que Espero que os haya gustado Este episodio Voy a tener que unir Un montón de trozos Y nada Como os digo Si queréis jugar A este juego Lo tenéis en muchas consolas Y tal Pero si queréis jugarlo en PC Tenéis un descuento En Instant Gaming Lo tenéis bastante descontado Y si queréis ayudar al canal Simplemente buscad El enlace Enlace en la descripción Que tengo con el canal Y os saldrá Os saldrá igual Pero podréis ayudar Un poco el canal Eso ya Os lo dejo a vuestro gusto Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Y